No, no, no es Mordor. El volcán cubre vieja, cumbre vieja, mantiene en vivo España, conectamos en vivo desde La Palma. El lugar de la erupción con la persona que ha grabado estos videos, Melisa Zurita, una periodista argentina, que está ahí en la zona. Hola Melisa, buenas noches para vos. ¿Dónde estás en este momento y qué se ve ahí en la zona? Bueno, la verdad, esta imagen es impresionante y lo que estuve viviendo estos días también, inigualable. La verdad es que describirlo es hasta casi difícil, porque creo que la imagen que ustedes están viendo de fondo es la que yo estuve viendo todos estos días. La verdad, la situación hoy se ha complicado mucho más, porque este volcán entró en una nueva fase, mucho más explosiva. Está como más furioso que en el día de ayer y es por eso que tuvieron que evacuar tres pueblos más. Incluso en el lugar donde nosotros estábamos transmitiendo con toda la prensa internacional, hoy también fue evacuado. Llegamos a ese lugar y estaba la Guardia Civil y nos sacó rápidamente del lugar porque se movía el piso, las explosiones eran cada vez mayores. Así que la verdad, en ese momento, te tengo que decir que sentí mucho miedo. Melisa, nos has pasado algunos videos impactantes, imágenes de casas cayendo, la lava atiniendo todo de rojo. Yo decía recién, parece Mordor, pero no es la tierra del Señor de los Anillos. ¿Qué es lo que has vivido en estos días? Recién me hablabas de miedo. ¿Cuál fue tu primer contacto con esa región? ¿Cómo te enteraste? ¿Y si hay alguna proyección para los próximos días? Porque recién también decías, esto ha sido más intenso incluso de la jornada anterior. Sí, exactamente. Bueno, yo tuve la oportunidad de ingresar y captar esas imágenes que les pasé a ustedes en exclusiva porque la Guardia Civil me llevó al lugar, al foco de tormenta, al lugar más explosivo. Y la verdad es que me dijeron, bueno, grabamos solamente unos segundos porque tenemos que salir muy rápido. No queremos poner en riesgo, por supuesto, ni vida ni la de ellos. Así que la verdad es que aquí toda la gente de Canarias es muy, muy solidaria. Nos dejan trabajar con total libertad y por eso que puedo informar y brindarles estas imágenes a ustedes. Bueno, la verdad es que el momento en el que la lava se devora automáticamente la casa es impresionante porque la raza no queda absolutamente nada. Ya hay dos pueblos que desaparecieron absolutamente. Y hay otros tres pueblos, como fue en el día de hoy, que fueron evacuados por precaución, ¿no? Por las grandes explosiones que ahora estamos compartiendo y que ustedes están viendo. Sí, ¿cómo llegaste a la zona? Estás viviendo allí. ¿Y qué fue, digamos, me imagino que el instinto periodístico para seguir y justamente llegar a una zona de altísimo impacto visual, pero también de cierto peligro, de muchísimo peligro para personas que han perdido todo o casi todo? Sí, exactamente. Bueno, yo te cuento que estaba en Madrid y cuando me enteré la noticia dije me voy para allá. Me saqué un pasaje, me compré algunas herramientas para poder trabajar y bueno, vos sabes, el alma de periodista muchas veces nos hace estar en este tipo de lugares y poder darle al mundo esta información. Llegué aquí a La Palma, no tenía cómo llegar, no sabía dónde eran, dónde estaban los demás medios. Hice dedo, le pedía a una pareja de adultos mayores que si me podían alcanzar, donde estaban los demás medios de comunicación y allí fue donde pude llegar finalmente al lugar. Ahí me reuní con la prensa, todos me ayudaron. No tenía dónde dormir tampoco porque en el lugar donde estábamos alojados no es una zona turística. Entonces, bueno, cuando finalicé de trabajar una chica de Televisión Canaria me ofreció ir a su casa así que dormí la primera noche en la casa de ella y esta noche voy a dormir en la casa de una familia argentina que son colaboradores de la Cruz Roja. ¿Cuánto margen tenés para alejarte de las zonas? Me imagino que tiene que haber alguna restricción, alguna limitación. Y si has tenido que incorporar lenguaje técnico, o sea, más allá de lava, erupción, volcán, que conocemos todos, pero después hay seguramente algunas explicaciones que demandan más conocimiento. Sí, totalmente. Bueno, por ejemplo, esto ahora, hoy un especialista del Comité Geológico me decía es una nueva fisura, ¿no? Y esos términos y esa terminología que tenemos que aprender para poder comunicar de manera correcta, ¿no? La verdad es que sí, uno va aprendiendo con cada noticia y vos lo sabés también con tantos años de experiencia, en cada lugar que llegás tenés que informarte, tenés que tratar de obtener la mejor información posible. Yo tampoco conocía a Canarias, así que tengo la oportunidad de conocerla en este momento. Y dialogando con algunas personas, por ejemplo, con el cura de una iglesia que también fue evacuada, me decía, bueno, tuve que salir con las imágenes, agarré unas imágenes de la iglesia y me pude ir. Yo había vivido el volcán en 1971, que fue cuando entró en erupción hace 50 años, y se fue un espectáculo maravilloso, porque es un espectáculo maravilloso de la naturaleza, pero hoy, lamentablemente, con casi 6.200 personas evacuadas, con familias que lo perdieron todo, que no tienen dónde vivir y no saben qué va a pasar los próximos días. Eso es muy trágico, ¿no? Por un lado, el fenómeno de la naturaleza y esta maravilla que estamos viendo, y por el otro, las historias que hay en cada una de estas casas que quedaron así destruidas, como yo les compartí en las imágenes.